Hola, buenas tardes. Ya para terminar hoy, como vamos un poquito retrasados, vamos a reducir un poquito el tamaño de lo que era la mesa redonda a una entrevista. En la que Luis García de Sigeni va a conversar con Juan Pablo Tejeda de Metricol sobre el caso de estudio que han tenido con ellos, cómo han funcionado, qué retos han conseguido aplicando la tecnología de Sigeni. Y sin más, para no alargarnos, os dejo con ellos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Ya prácticamente en un tiempo de la reunión. Y bueno, pues un poco, muchas gracias Juan Pablo, CEO de Metricol. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y por haber prestado un poco de testimonio sobre lo que ha sido la implementación de Sigeni en Metricol. Aunque ya hemos tenido una charla previamente sobre lo que es el producto, quizá, porque ha habido cambio de audiencia, al menos dar una pincelada sobre qué es Sigeni. Sigeni es una plataforma, es un producto que se encarga básicamente de securizar lo que es la infraestructura de integración continua y de pleno continuo dentro de lo que es el ciclo de desarrollo de software. En ese sentido, pues bueno, un poco contactamos con Metricol como cliente. Sabíamos que podías tener algún tipo de necesidad respecto a lo que era la seguridad en este aspecto. ¿Puedes comentar un poco qué fue lo que te motivó a la hora de adquirir un producto como Sigeni? Correcto. Si quieres, os cuento un poco también en qué consiste Metricol. Metricol es una herramienta online para gestionar redes sociales. Tenemos 1.600.000 usuarios en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, en Asia, Latinoamérica, también en España, en Europa. Entonces, algunas de las preocupaciones que tenemos vienen por la seguridad con este volumen de usuarios. Metricol es un software que está en Internet y está bastante expuesto a cualquier amenaza. Así que estamos preocupados por la seguridad. Bueno, además en concreto mi perfil no es muy técnico, yo soy el CEO, pero bueno, puedo contaros algún detalle. Las motivaciones, bueno, un poco mi reflexión sobre cuáles son las motivaciones para utilizar un producto como Sigeni, pues pueden venir un poco por dos vertientes. Una, si tienes un entorno de desarrollo bastante complejo, tal vez con proveedores, equipos de desarrollo, pues igual que se te van un poco de las manos, que no tienes mucho control sobre todo el equipo. Y la otra, en mi reflexión, la otra preocupación es sobre todo si estás muy expuesto en Internet, con aplicación web, aplicación móvil, muchos usuarios, muchos países. Y además que los propios clientes también tienen muchas exigencias de seguridad acerca de las herramientas que utilizan. En concreto, además en Metricol tenemos bastante gestión de datos personales. Pero bueno, lo que es redes sociales os podéis imaginar, el volumen de datos que supone. Así que bueno, en nuestro caso es el segundo. Es verdad que no tenemos un entorno de desarrollo demasiado complejo con proveedores, pero sí que tenemos esta exposición. Así que es un poco la sensibilidad que teníamos. O sea, que un poco las grandes motivaciones fue la exposición que tenéis por ese número tan enorme de clientes, así mismo como el impacto que podría suponer en un millón y pico de clientes, el poder tener algún problema de seguridad. A nivel de grandes rasgos de infraestructura, es decir, Sayen es un producto que básicamente se integra en las plataformas de integración contigua. Los pipelines y demás se cubren distintas plataformas. Si un poco, si pudieras contar con Pablo cuál es la vuestra... Sí, nuestra infraestructura de producción está en el cloud de Amazon, en AWS, y luego el entorno de desarrollo está sobre todo en Bitbucket de Atlassian. Utilizamos los pipelines para hacer la integración continua y los despliegues, aunque no los tenemos totalmente automatizados los despliegues, pero sí la parte de integración continua. Entonces, bueno, lo que nos encajó en la propuesta de Sayen es que se ajustaban bien a nuestro entorno en concreto, las integraciones. Bueno, él os podrá dar más detalles que yo ya sobre la parte técnica, pero las integraciones se ajustaban muy bien a nuestro entorno. Claro, básicamente, en el caso de Bitbucket, Bitbucket es una herramienta mixta, se puede utilizar únicamente como repositorio de código o también como CICD. Nosotros nos hemos encontrado otras instalaciones en las cuales Bitbucket era únicamente el repositorio de código. Luego se puede integrar con Jenkins o con OneKit, otro, normalmente suele ser con Jenkins a nivel de CICD. En vuestro caso era la misma plataforma. Entonces, en ese sentido, bueno, incluso más fácil la integración. Bueno, básicamente, la integración consiste, por un lado, en integrarnos en la ejecución de las pipelines como un paso adicional, a otros, a la bill, después del checkout, etcétera, y al mismo tiempo, al tenerlo todo integrado, también hay otro componente que es el que monitoriza la actividad inusual. En vuestro caso, de Bitbucket estaba todo recogido. Hay otros casos en los cuales, si está Bitbucket y por otro lado Jenkins, monitorizamos dos plataformas. En el caso era único. Todo de la misma. Entonces, claro, un poco, ¿puedes contar a la audiencia cómo fue un poco la implantación? ¿O fue algo que como CEO ni te enteraste? Bueno, la verdad, o sea, según tengo entendido, es algo bastante automático, ¿no? La verdad que el feedback que tengo, por la información que tengo, al final han sido unas cuantas reuniones. Nuestro equipo personal, nuestro equipo de ingeniería, es el que se encarga del mantenimiento de estos pipelines. Entonces, ellos controlaban muy bien todo lo que teníamos ahí. Y al final, con una serie de indicaciones vuestras, según la información que tengo, es bastante sencillo de integrar. Y aparte de la sencillez de la integración, respecto al tipo de hallazgos, realmente os ha dado input sobre la propia configuración del parque, la protección de las ramas, el hecho de que pudieseis tener pipelines sensibles a inyección de código, etcétera, etcétera. Os vio muchos inputs que luego habéis... Saigini, lo que nos proporciona es, primero, un escáner inicial, ¿no? Una auditoría de cómo está el entorno configurado en ese momento. Y luego unas validaciones continuas, ¿no? Para evitar que cualquier cambio que se produzca en estos pipelines introduzcan alguna vulnerabilidad adicional, ¿no? Pero el objetivo, sobre todo, es estar tranquilo, ¿no? ¿Está más tranquilo? Está, eso es. Muy bien. Pues, en sentido, no sé si quieres dar algo más... Nada, no sé si igual si hay alguna pregunta, ¿no? ¿Hay alguna pregunta más de índole técnica o de índole...? Muy bien, pues... ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Al final, bueno, o sea, es una cuestión de semanas. También es sobre todo el tiempo que puedas ponerle tú, ¿no? Pero al final ya digo que fueron unas cuantas reuniones, no sé si cuatro o cinco reuniones. O sea, que ya depende un poco de cómo lo puedas agendar y el esfuerzo que le puedas dedicar, ¿no? Sí, básicamente lo que es una integración inicial es muy sencilla porque no deja de ser, bueno, pues añadir un paso adicional de una ejecución que se autodescarga de un determinado escáner y, digamos, una instalación de una aplicación de Bitbucket, en este caso, que monitoriza los eventos, ¿no? A partir de ahí, que esta integración es muy fácil, y luego, obviamente, si hay una labor de afinamiento en cuanto a qué tipo de vulnerabilidades se están detectando, si hay algunas que pueden ser asumidas o pueden ser falsos positivos o puede ser que a lo mejor esto no me aplica. Es decir, luego sí hay un afinamiento respecto a cómo funciona el producto, ¿no? Digamos, out of the box es bastante simple y luego, obviamente, reuniones de seguimiento, pues para ver un poco lo que era la customización del producto. Muy bien. Pues, si no tenéis alguna pregunta... Vale. Vale, bueno, pues, nada, hasta aquí el DevOps Spain número 5. Muchas gracias a todos los que habéis participado, tanto desde casa como aquí. Bueno, agradecer también a los partners que han participado en esta quinta edición. Le devuelvo también el agradecimiento a Francisco Calvo y a Íñigo Chaso de Desarrollo y Negocio y, sobre todo, al equipo de Marketing y Comunicación, ¿vale? Que gracias a ellos se ha llevado este evento, que nos ha llevado muchos meses. Y, bueno, ahora era el sorteo de premio que, básicamente, hemos elegido un número al azar entre todos los participantes. Entonces, lamento decir que no es nadie de aquí porque es alguien que está online, así que no os lleváis el premio. Y es Rubén Serrano, ¿vale? Así que, si nos está escuchando, te mandaremos un email para entregarte el premio. Y ahora, los que estáis aquí, en 5 o 10 minutos, si subís arriba, tendréis un cóctel, una copa de despedida. ¿Vale? Así que, muchas gracias. Hasta el año que viene.